No, no, no Vivimos en dos mundos distintos Donde no existe la comprensión, no El cielo es juzgado y decreta El comienzo de nuestra separación Y no, y no, y no vale la pena Y no, y no, y no quiero sufrir Y no, y no, y no vale la pena Y no, y no, y no quiero sufrir Me cuesta recordar las promesas El tiempo perdido no regresa Entiende que este es nuestro final Aunque me duela dejarte atrás Cuando te vayas por favor No tires la puerta No tires la puerta No quiero que los niños te escuchen partir Dicen que el tiempo cura todas las heridas Pero ya no quiero recordar lo que sufrí Y no, y no, y no vale la pena Y no, y no, y no quiero sufrir Y no, y no, y no vale la pena Y no, y no, y no vale la pena Y no, y no, y no, y no, y no Y no, y no, y no, y no Das maravillas Gracias por ver el video.